Doctor de Israel y candidato a la Cámara por el Partido Liberal La verdad, por el doctor Rubén Darío, tengo un profundo respeto yo en este ejercicio electoral no vamos a señalar ni a atacar absolutamente a nadie eso hará parte de su estrategia política yo le deseo el mejor de los éxitos acá en el Partido Liberal y principalmente los que estamos haciendo esta tarea lo que estamos buscando es una forma distinta de hacer la política pienso que no podemos quedarnos con las mecánicas electorales a los tolimenses y a los colombianos hay que hablarles de propuestas a mí me interesa más hablar sobre el sistema pensional en Colombia me preocupa el aumento de la edad de 62 a 65 años me preocupa que muy pocos colombianos según datos del Ministerio de Trabajo no se van a pensionar me preocupa que en Colombia el sistema de salud es un sistema de salud inequitativo, ineficiente e inhumano me preocupa el sistema laboral colombiano donde el contrato laboral, contrato de prestación de servicios es un contrato que no genera ni siquiera una estabilidad de los trabajadores es decir, son temas más importantes que nosotros tenemos que generar en el debate interno en el debate de los colombianos, en el debate de los medios de comunicación que simplemente hablar de mecánicas electorales